¿Cómo está mi gente? ¿Cómo está la J-Army? Chicos y chicas, hoy os traigo los nuevos fichajes, la predicción de los 1-2-watch. Os voy a traer, obviamente, los jugadores más jugosos, esos fichajes más caros de los mejores equipos, de los grandes de Europa, de Latinoamérica, de América. Así que, chicos, ya sabéis, si os molan las predicciones, comenzamos ya estos FIFA 21. La próxima predicción, lo más posible, no sé si habrá más 1-2-watch, si hay y os molan estos vídeos, dejádmelo abajo en comentarios. Y antes de que cierre o antes de que inicie el evento de los 1-2-watch, que vete tú a saber este año, porque si el mercado cierra más tarde de la salida habitual de los 1-2-watch, quizás el evento de los 1-2-watch lo aplacen al cierre de mercado. Vete tú a saber qué es lo que acaba ocurriendo con EA y con FIFA 21 este año 2020 tan, tan extraño. Así que, como os digo, si os molan los 1-2-watch, si queréis más con los siguientes fichajes, déjamelo bajo en comentarios. Así que, ¡vamos allá! ¡Let's go! Pues comenzamos, chicos, con este sillets maravilloso que viene desde Ajax, Holanda, Marroquí, a la Premier League. Ya sabéis que los fichajes que tiende a comprar la Premier League o que se suelen ir a la Premier League, lo suelen chetar bastante. Así que me espero que este sillets, pese a lo que haya hecho en el Ajax, simplemente por el hecho de haberse ido a la Premier League, le suban uno o dos puntos. Ya sabéis, las medias, las estadísticas y los diseños lo hago yo propiamente. Me he pegado un currazo brutal, porque pensar que muchos jugadores todavía no están confirmados, que vamos a ver también algún que otro rumor, que prácticamente le quedan horas o días para que se haga oficial. Y me ha costado mucho encontrar fotos o montajes con las nuevas camisetas para que quede todo bien chido y bien rico. Como os digo, este sillets se ha ido al Chelsea, que vais a flipar los jugadores que ha comprado el Chelsea y el dineral que se ha gastado 40 millonazos por este pedazo de jugador. Seguimos también en la Premier League, que se ha deshecho de la ficha de William el Chelsea y se ha ido al Arsenal Libre. Chicos, un buen fichajito, poquito más que añadir, le subió un puntito de media, pero poco más. No sé yo la competición o el año que ha hecho este Williams. Vamos con otro del Chelsea, Werner, en este caso le he puesto media 88 por su pedazo de actuación este año en el Leipzig. Es un jugador que me gusta mucho en la vida real, pero me gusta muy poquito en el FIFA. Por muy chetado que esté este jugador, siempre tiene pues 3 de skills y la verdad que es un tronco de la hostia. A mí, como os digo, no me gusta nada. Ni su TOTS, ni cualquier carta que saque durante el año. 53 millonazos. El precio lo he sacado de Transfer Market, por lo tanto, no sé si será 100% exacto ese precio, pero un valor estimado. David Silva, otro que escapa de la Premier League y se va a la Real Sociedad. Le queda rarísima la camiseta de la Real, siendo sincero, se va libre, una ficha muy alta y yo creo que Silva ya ha dado todo lo que tenía que dar y pienso que le van a bajar de media. A lo mejor no a 86, pero probablemente 87, casi 100%, que le baja mínimo un punto de media a este David Silva. Sané, otro, como os digo, que se va de la Premier League hasta la Bundesliga. En este caso se ha hecho bávaro, se ha hecho del Bayern de Munchen. Una cartaza, se va a quedar seguro. Competencia con Perisic, amigo íntimo link verde de Lewandowski, etcétera, etcétera. 45 millones que, viendo lo que está pagando el Chelsea por sus jugadores, inclusive me parece poco. Y vamos con uno que se va de mi Valencia, Rodrigo Moreno. Como os digo, se va prácticamente obligado. Le hubiese gustado un montón quedarse en España, pero al final se va a un jugador, a un equipo recién ascendido de la Premier League, que aquí yo ya me pregunto, ¿cómo equipos recién ascendidos? Es como si el Cádiz se pone a fichar jugadores de 30 millones con su ficha incrementada de coste. La Premier League, chicos, contra la Premier League no se puede hacer nada. Pjanic, ese cambio que ha hecho el Barça con Arthur, aquí lo tenéis. Bueno, 60 millones, que no sé si realmente el trueque ha sido así, uno por otro, o gratis y gratis, o 60, 60, 40, tal. 60 millones he visto en Transfer Market, como os digo, y aquí lo tenéis. Pjanic, que yo vete tú a saber lo que viene a aportar este tío. Pero bueno, también lo dijimos lo mismo de Paulinho y se la sacó. También lo dijimos lo mismo de Vidal y la verdad es que Vidal se cogió bien, pese a que ahora vamos a ver que se está rumoreando que puede salir del Barcelona casi al 100% con firme. Oshimen, o como coño se diga, ¡70 millones! ¿Estamos locos? Menudo, menuda venta que ha hecho el Lille con este tío. Se ha ido al Nápoles, un jugador chetado del año pasado. Veremos en la Serie A con esos 76 de dribbling que le he subido yo a media 80, que oye, con lo que ha costado, yo creo que simplemente por lo que suelen costar en la vida real, le van a subir la media y las estadísticas, porque vaya tela que fichaje. ¡Vamos con Menier! Lateral derecho del PSG se va libre al Borussia Dortmund, como os digo, pues creo que se va a quedar con la misma media, tampoco creo que destacara por encima de otras cartas, le sube un poquito más el ritmo y tal para que fuese un poquito más usable en el lateral, pero vamos, no me espero un cambio más drástico de lo que estáis viendo realmente en el jugador. ¡Habbit! Otro tirando de chequera del Chelsea, 80 millonazos, muy contento el chaval, se ha hecho un par de fotillos ahí sonrientes en el estadio del Chelsea, 80 millones, Premier, se va a ir a 85, incluso 86 de media. Hakimi se va al Inter de Milán, el lateral derecho por el que se ha fichado a Munier en el Borussia Dortmund, pese a que Hakimi también ha estado jugando en el lateral izquierdo, 40 millonazos por un lateral, ya bastante, me parece, de caro. Un lateral derecho para Lai, la Serie A italiana que la verdad que hacía mucha falta, un lateral derecho sólido, con buenos links porque el Inter espero que se haga un buen equipito este año. Ferran Torres, otro que se marcha del Valencia, 23 millones, bueno, era un chaval que tampoco había demostrado ser una gran estrella, obviamente apunta maneras, como puede apuntar Kangin Lee o cualquier otro jugador joven, y se va a un Manchester City que, bueno, con Guardiola estoy seguro de que va a cuidar muy bien a la gente joven y esperemos que triunfe este Ferran Torres, a lo mejor no llega a media 80, pero por ahí irán los tiros. Arthur, el trueque con Pjanic, no sé si dijeron que Pjanic más dinero, en este caso sería un más 12 millones, o sea, Pjanic más 12 millones por este Arthur, que creo que Arthur le ha quedado por demostrar en el Barcelona su buen talento que tiene, pero bueno, ahí lo tenéis, usable, la verdad que poco le subió un poquito más el ritmo porque si no, ya te digo, habrá que ver el gameplay y habrá que ver cómo va FIFA 21, pero con menos de 70 de ritmo pocos jugadores, por no decirte ninguno, son utilizables. Thiago Silva, uno de los últimos fichajes del Chelsea, como veis ahí se ha ido libre con una ficha alta, estoy seguro, el PSG llegando a la final de la Champions, aquí lo tenéis, un Thiago Silva, pues que bueno, más veterano, vuelve a casa y ahí lo tenéis, poco más que añadir. Y aquí tenemos a Telles, que este también, este sí, que se va al PSG por 25 milloncitos, que viendo lo que se está pagando por ahí, por los laterales, ya me parece incluso barato, lateral izquierdo, brasileño y del PSG para darle el imperfecto a Neymar, yo lo bendigo, le digo ole tu polla PSG por ficharme a este Telles maravilloso que siempre acaba sacando un montón de IV y cartas especiales y se vuelve uno de los mejores laterales izquierdos del juego, así que ole. Char, chicos, un central que me gustó mucho su carta, creo que era flashback, no recuerdo bien, creo que sí, mentira, su carta summer hit, me gustó mucho, mucho, mucho este Char, ya veremos qué hace en la Premier League, chetado de la vida seguro porque tiene un cuerpo brutal y bueno, el muñeco en sí seguro que va muy muy bien. Rakitic vuelve a casa, Rakitic vuelve a Sevilla, no creo que le toquen la media, las stats, ahí, ahí, aquí lo tenéis por un millón y medio más la ficha que será bastante alta, como os digo, vuelve a Sevilla y poco más que añadir, se le ve contento. Pedrito, Pedro Rodríguez, se va a la Roma, libre, creo que le van a bajar la media porque no creo que haya hecho un papel tan destacado como para que le suban la media, así que espero que se la bajen y poco más que añadir, jugador para SBC porque por stats, cero. Ay, parejo, ay, Dani parejo, por el amor de Dios, según Transfer Market, libre, está buscando información y la verdad que es muy difuso porque se fue parejo y Coquelán a la vez que ahora también lo veremos. Entonces, realmente, no sé en cuánto se ha cerrado la operación. Un desastre. En el Valencia están haciendo un desastre, un equipo Champions, un equipo europeo, un equipo que ahora mismo está en la absoluta mierda. Todos los valencianos y valencianistas estamos muy tristes y muy desganados con el fútbol actualmente porque es que esto es incluso para entrar de oficio. Para que venga alguien y diga, a ver, pero tú, chino de los cojones, ¿qué cojones estás haciendo? Pues bueno, sin embargo, nos están dejando con un equipo de mierda. Vete tú a saber cómo se nos da este año. Tengo mucho miedo. Y como os digo, por 6,5 millones según Transfer Market, Coquelán, uno de los pilares fundamentales en el centro del campo junto a Parejo, se fue al Villarreal a la competencia más absoluta. Sin palabras. Otro más del Villarreal que se está haciendo un equipito bastante competitivo para entrar en Europa. Cubo, 2,5 millones de cesión al Real Madrid. Pasa del Mallorca directamente al Villarreal, pero en la panoja se la ha llevado el Madrid. Depay. Esto está ya prácticamente cerrado. Lo doy por cerrado porque la operación ya se ha puesto la fecha, se ha puesto todo ya. 25 milloncitos Depay al Barcelona. Dejadme abajo en comentarios qué os están pareciendo estos fichajes. ¿Qué os parece este Depay al Barça? Yo ya prácticamente los fichajes los miro con el chip de FIFA y un tío con 5 de skills a mí me la pone muy dura. El link perfect con De Jong, si va a Wijnaldum también. O sea, me encanta, me encanta este Depay para sacarle un buen juguito a este delantero y hacer muchas skills ricas. Chilwell, 50 millonazos por un lateral. Me cago en la leche, pero por favor, la panoja que está soltando el Chelsea es impresionante. Bueno, como os digo, se va a un club más grande que el Leicester. Espero que le suman un poquito la media y para ese vez hay poco más. 80 de ritmo, un lateral, no lo veo. Alan, se cerró hace poco, creo que hace dos días tenemos a Alan en el Everton. Creo que le van a chetar las stats yendo, como os digo, a la Premier. Ya iba muy bien este año, pues me espero que vaya de locos, sinceramente. El link perfect con Rich Allison y algún que otro más que seguro ficha el Everton. Creo que James está por ahí. Así que se va a hacer un equipito Premier que es que yo estoy viendo solo fichajes de Premier, 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 Premier y me estoy hypeando máximo. Bertongen, chicos, se va libre al Benfica, un tío que está ya para retirarse, sinceramente, no esperéis gran cosa de él ni en el FIFA ni en el propio Benfica y poco más que añadir, una media más para SBC que seguramente le bajen de media, obviamente. Van de Beek, aquí lo tenéis, 40 milloncitos del Ajax, siempre buena cantera del Ajax, siempre salen buenos jugadores y sobre todo mucha panoja. 39, 40 kilos han soltado al Manchester United por este holandés y poco más que añadir, el Ajax ya ha apuntado a maneras desde la Champions que estaba haciendo, así que ahí lo tenéis. Y aquí venimos con los rumores, aquí venimos con lo que puede ser y a lo mejor será. En este caso comenzamos con Suárez que se habla mucho de que puede irse al Piemonte o a la Juventus. Vamos con Jerónimo Rulli, 5 milloncitos se ha ido también al Villarreal, por eso os digo que se está haciendo un equipito muy, muy, muy rico este Villarreal, submarino a marino y como os digo media 81 para SBCs para dar links por ahí con centrales y tal para los SBCs se van a utilizar bastante. A Don Sancho chicos se está hablando también que puede irse al Manchester United banda derecha inglés vuelve a su país no lo vería descabellado como os digo y es que se está rumoreando desde inicios de mercado de transferibles pero todavía no se ha hecho oficial ni nada así que ahí lo tenemos lo esperamos con mucha ansia James como os he dicho antes al Everton no sabemos la cantidad no sabemos nada pero estoy seguro de que le van a bajar muchísimo la media porque 55 de ritmo como va a correr James 55 por favor a Sports métetele 70 como a Silva un poquito más porque me espero que corra más que Silva más joven más no sé ahí lo tenéis media 82 siendo generosos pero vete a saber lo que le enchufan Wijnaldum como os digo uno de los jugadores que suena para el Barcelona con mucha mucha fuerza ahí lo tenéis me espero también que le suban un puntito más de media porque el Liverpool ha hecho muy buen papel este año con Wijnaldum muy muy activo en el centro del campo y sería como os digo link perfect con Depay con De Jong me encanta me la pone muy muy dura Arturito Vidal suena para el Inter de Milán ese link verde con Hakim vuelve a la Serie A ahí lo tenéis el perro de presa le va a venir muy bien este fútbol a Vidal así que me alegro de que vuelva a la Serie A Rafinha este es uno de los que ha sonado hace poquito prácticamente nada ayer sonaba para el Let's ahí lo tenéis poco más que añadir es que simplemente son rumores de última hora por así decirlo pero bueno que el Let's tiene panoja ya habéis visto que ha soltado 30 por por Rodrigo y si cuesta este 10, 15 o 20 pues lo va a soltar también y con esto chicos cerramos los One to Watch o la predicción o los mejores fichajes no creo que salgan todos pero vamos si EA quiere te puede sacar unas versiones de One to Watch muy muy chetadas pensar que todo lo que hemos enseñado en este vídeo prácticamente el 90% son cartas que podrían tener IF en sus equipos y podrían estar chetadísimos seguro durante todo el año sacando muchos IF cartas especiales y el One to Watch ya sabéis que sube con las cartas en forma así que si os ha molado este vídeo si queréis los próximos fichajes que se vayan confirmando y se vayan anunciando en un nuevo vídeo hasta que cierre el mercado de fichajes dejármelo bajo en comentarios y seguiremos como os digo con la lista de tradeos con la lista de explicación de cómo empezar con monedas en FIFA de cómo tradear en FIFA que si todavía no habéis visto esa lista de reproducción os la dejo por aquí que ya sabéis que si queréis entrar al grupo VIP de tradeos suscribiéndote con Twitch Prime en mi canal de Twitch si tienes Amazon Prime es gratis háblame por Instagram o por Twitter que lo tienes también bajo en la descripción y te envío el grupo VIP muchísimas gracias por llegar hasta el final del vídeo nos vemos en el siguiente chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!